Ya ni te cuento Pico 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 Míralo Es un espectáculo, eh Pico Pico, toma un poco Toma Toma, a ver Toma Pico Míralo Loli Vente Vaya Pico 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 Ves, se suelta un ratillo y no pasa nada Pico Pico Ay, qué hay Dice, no sé lo que habrá Pico Es un espectáculo, eh Viendo se asusta, eh Pico ¿Qué pasa? Oche Pico Escuche ¿Qué me dices? Pico Uy Corre, viste aquí Pico 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 Oye, Pico Bueno, a ver si ve más algo por aquí que me guste Pico 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 Pico